Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Arte con Ana. Hoy vamos a hacer un cuadro, vamos a hacer esto, entonces la base es negra, en un lienzo normal, un lienzo color blanco, pero le vamos a poner la base negra, vamos a utilizar unos colores oscuros, pero al mismo tiempo otros que puedan resaltar, entonces vamos a hacer esto con morado, con color oro, color cobre, y también vamos a utilizar unas hojuelas de cobre, tengo varios colores de las hojuelas, entonces nunca lo he utilizado esto, pero los vamos a utilizar esta vez, es un como papelito muy delicado, muy delgado, es como imitación, en este caso es color oro, pero el que voy a utilizar el día de hoy para este trabajo es color cobre. A ver si tengo uno aquí para mostrarles, eh, sí. Son imitación, ¿no? Bueno, aquí les muestro, empezamos. Muy bien, aquí tenemos el lienzo ya listo, este en la parte de atrás le puse la cinta adhesiva de pintor, todo alrededor del cuadro, del marco, en la parte de atrás, y pongo mis vasitos en las esquinas para que se detenga este, el marco, ¿ok? Voy a utilizar el negro que es de acrílico, de acrílico, voy a utilizar el color oro, también de essentials, voy a utilizar una pintura acrílica, este, hand made modern, esta es, um, metálica, new penny, se llama, new penny, ¿ok? y voy a utilizar un morado metálico, este es de folk art, y luego tengo un blanco acrílico de essentials, son los colores que voy a utilizar el día de hoy, entonces los voy a poner acá atrás, ya los tengo todos mezclados con, eh, dos partes de floetrol, dos partes de floetrol, y entonces le pongo una parte de pintura, entonces la base en esta ocasión para mi lienzo va a ser negro, negro, entonces, um, lo que voy a hacer, porque luego me fallan las orillitas de acá, en, de los lados, entonces voy a agarrar una brocha y lo voy a pintar, así simplemente pintarlo, ¿ok? agarran la brocha, más que nada para que quede bien cubierto todo, las orillas, aquí lo estoy haciendo para que ustedes lo vean, pero, este, lo voy a pintar todo, ¿no? todas las orillas, y claro que con mi adhesivo, que tengo en la parte de atrás, para que no se pinte la madera, ¿ok? ¿Estás hablando? Sí, estoy grabando. Entonces, um, los cuatro lados los voy a pintar igual, con la pintura negra, ajá, no tiene que ser perfecto, porque, de todas maneras, la pintura va a escurrir, ¿ok? este ya lo voy a poner aquí, que ya no me quedan más partes donde hacerlo, pero, entonces voy a ponerlo en el lienzo, y lo voy a esparcir con una espátula, si necesito más, le voy a ir agregando más, más seguro es que necesite más, siempre tiene que tener suficiente pintura, para que la demás pintura pueda correr, y este, todo el lienzo tiene que estar bien cubierto, poco a poco le van saliendo unas burbujas, entonces le voy a pasar una torcha, para que se salgan las burbujas, y para que no, este, vaya, porque luego se hacen como, como si hubieras hecho los agujeros, entonces, realmente no queremos eso, este lienzo, este, puede ser sustituido, por otro, otro material un poco más rígido, que igual, ¿no?, según el gusto de cada quien, por el momento, esto es lo que estoy ocupando el día de hoy, y, claro que con la espátula, lo puedo esparcir mucho mejor, y bueno, ahora, este, hay algo que yo vi el otro día, este, exactamente el viernes, de la semana pasada, no este viernes que pasó, sino el pasado, entonces, yo vi una estela de, de estrellas, que pensé que eran estrellas, o, 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 lo que sea, en fin, haya sido mi, mi imaginación, después lo estuve, ah, checando en las noticias, y, y dijeron que era un reflejo de las, ah, de un satélite, entonces, lo que voy a hacer, eh, lo que yo vi en el cielo, era una línea de puntos, y entonces, eso es lo que voy a hacer, hoy, una línea de puntos, pero, ahora sí que le vamos a poner color, para que se vea mejor, bueno, ya que está esparcido el color base, si le quiero pasar la torcha, para que, este, se quiten las burbujas, una torcha cualquiera, hay diferentes formas, y que funcione, verdad, jeje, le pueden poner de, poquito, se van a ver, como, las burbujas se van, este, reventando, un curioso, realmente no se los puedo enseñar, pero, pero si ustedes lo hacen, mucho cuidado con la, la torcha, porque, se pueden quemar, eh, bueno, primero voy a poner, ah, como yo vi en el cielo, que fueron una, un, unos puntitos, de, de luz, blanca, entonces, eso es lo que, voy a, aplicar aquí, claro que, fueron muy, perfectos, estos puntos, que yo vi, jeje, en el cielo, y bueno, eran, una línea de puntitos, pues, ahí están, mis puntos, eh, primero voy a, aplicar, el color, oro, igual, en la, misma forma, no, en la línea, no tiene que ser, nada, perfecto, todo es, aproximado, en realidad, quisiera ponerle, un poco más, pero, vamos a ver, como sale ahí, eh, le voy a, intercalar, este, morado, que, me puse hoy, una blusa morada, y este, pues, se me antojó, el morado, el día de hoy, entonces, lo voy a aplicar, igual forma, procuro que estén, encimados, pero, pues, ya les había platicado que tengo una, jeje, un pulso no muy, bueno, entonces, ahora, tengo, este color, cobre, que le voy a, aplicar, también, el color, cobre, arriba, de este, quisiera, tal vez, repetirlo, para que se vea, un poco, mejor, el, blanco, ya no lo voy a repetir, pero, voy a repetir, todos los demás colores, un poquito, más, estos colores, tienen que estar, bien fluidos, para que puedan, moverse, y ahora, le voy a poner, otra vez, el morado, igual, no importa, la forma, que, que, él, se lo vayan a aplicar, yo lo estoy haciendo, de esta manera, pero, ustedes, le pueden, variar un poquito, ¿no? como guste, y bueno, este, cualquier secador, para, mover los colores, les, les puede funcionar, ok, bueno, listo, ya tengo, los, colores, que, que, quiero, voy a mover, mis, pinturas, porque, luego, el secador, me, huele a todo, este, y vamos a ver, que, 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 sale, ¿no? eh, cualquier secador, pero, ah, les había comentado, que, me gusta mucho, esta forma, para que, empuje bien, los colores, que, si, está todo, redondo, pues, no les va a funcionar, y, bueno, aquí, vamos a ver, que, sale, este, ojalá, que, salga, todo, bien, pero, deseenme, suerte, vamos a ver, voy a ponerlo, despacito, a ver, que, la temperatura, no importa, antes que nada, voy a pasar la torcha, en estos colores, porque no los he pasado, para que, salgan, las burbujas, que, tienen, que salir, si, me habían, pasado, y, una vez, a todo, otra vez, pero, sin quemar, el lienzo, muy, bien, ahora, sí, estamos listos, primero, de lejos, y despacito, y, a ver, que sale, 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 bueno aquí esto es lo que hice esto es lo que salió me gustan los colores tal vez le sople un poquito más tengo esta otra maquinita que sopla a ver si me puede funcionar un poquito para estas partes que quiero tal vez tal vez funcione tal vez no pero vamos a hacer la prueba es un riesgo siempre y esta maquinita va muy fuerte así que tal vez necesite un poco más negro en la parte de aquí para que corra el color, es donde me pareció que le falta correr el color estoy pensando en líneas no sé por qué pero tú haz lo que quieras si estás pensando en algo pero así es el arte en ocasiones es accidental no todo el tiempo es que lo hace uno intencional pero accidental también puede ser bonito si, aquí tengo audiencia y se va este pues sí está uno aquí tratando de poner los pedacitos no otro por acá el último pedacito no quisiera cubrir los colores entonces estoy tratando de no ponerlo donde están los colores aunque dos que tres cayeron bueno ahí está entonces uno de estos fue suficiente como para darle un toquecito este le puedo poner más pero no quiero sobrecargarlo y perder el motivo de las pinturas y todo eso pues cada quien puede hacer como le vaya la imaginación dictando ¿verdad? entonces puede uno poner medio casual y bueno ahí está me parece que ahí quedó espero que les guste y al rato nos vemos y les voy a mostrar este ya todo seco y luego les voy a poner una resina para que brille más siempre los colores brillan mucho más con resina salud este muy bien ahorita vemos como quedó muy bien muy bien aquí tengo la resina y aquí tengo el endurecedor es partes iguales en este caso estoy usando el art resin ok esta es la resina y otro contenedor igual que es el endurecedor ok entonces lo que voy a hacer es lo pongo aquí partes iguales uno de resina y otro de endurecedor y los voy a combinar en otra otro vaso más grande asegurarme de que todo lo que pongo en una tacita pues lo pongo en en una sola ok ya que lo ponga los dos juntos voy a empezar a contar tres minutos para estarlo mezclando se mezcla por tres minutos el endurecedor y la resina este es un trabajo este que ya una vez seco brilla bastante entonces lo que queremos es que sobresalgan los colores no entonces ok tres minutos vamos a empezar a contar lo mezclamos que asegurarnos que todas las paredes del pasito estén bien mezcladas al principio se ve medio turbio pero después se va aclarando entonces entonces aseguramos que las partes de de la pared del vaso estén bien combinadas y luego hay que quitar lo que está en la paleta no para que si tiene endurecedor o resina este se combine las dos partes si no se combinan las dos partes correctamente lo que va a pasar es que no se va a secar va a quedar chicloso y este y vamos a tener problemas que no se está secando correctamente no entonces asegúrense de que la paleta le quiten todo lo que tiene la paleta mezcladora y lo vuelvan a rascar todo lo que tienen las paredes del vaso para que se vaya mezclando y poco a poco se va haciendo este un poco más claro y una vez que pasamos tres minutos lo que vamos a hacer es que lo vamos a aplicar a nuestro lienzo depende del tamaño del lienzo es cuánta resina vamos a ocupar hay una calculadora en el art resin este que te indica ahí pones qué tamaño es tu lienzo y te dice qué tamaño de lado a lado que cuánto mide y este y te va a decir cuánta resina necesitas aplicarle ok ya una vez mezclado los tres minutos vamos a proceder a ponerle a nuestro lienzo va a estar seco más o menos en 24 horas pero la resina tarda pues bastantito en secar puede ser que se vea seco y lo puedas tocar y manejar pero siempre le va a faltar un poco más así que totalmente seco no va a estar hasta dentro de unas cuatro o seis semanas pero ya lo puedes manejar pasando las 24 horas y este no más que no le pongas nada encima para que no se vaya a marcar para que no se vaya a deteriorar tu tu trabajo manchar tu trabajo y lo voy a esparcir con esta espátula misma y tratar de que todo esté uniformemente aplicado lo voy a aplicar por todas partes tratar de que llegue hasta las orillas antes de empezar se me pasó a decirles que tiene que estar tu lienzo bien nivelado tienes que usar un nivel para poder este marcar que esté bien nivelado y que no vaya a correrse la resina para un lado y para el otro no que se vaya a tirar toda la resina bueno este la resina va a empezar a hacer burbujas las burbujas de aire entonces luego van a parecer como como hoyitos entonces lo que vamos a hacer es en este caso cuando estamos haciendo la pintura utilizamos este una pistolita pero pero para la resina pero este es para la pintura ¿no? pero para la resina vamos a ocupar una pistola de aire caliente una heat gun que le llaman ¿ok? entonces ya una vez que ya está todo cubierto te aseguras que así a contraluz podrás ver si te faltó alguna área si alguna área le falta o está seca pues procuras de esparcirlo esta resina se se nivela automáticamente o sea que digamos que se va a nivelar la resina sin que tú lo tengas que mover claro que con el tiempo ¿no? conforme pasen los minutos se va ir nivelando pero siempre hay que aplicarle la resina a los lados entonces a los lados se va a escurrir entonces a mí me gusta aplicarle la resina ya sea con los dedos con una espátula con una brocha las brochas es muy difícil quitarles la resina después por eso prefiero simple y sencillamente usar mi dedo o la espátula cualquiera que que te acomode más tengo un poco más de resina aquí que la voy a utilizar este le pongo le aplico una resina y solita se va chorreando este el exceso va a caer en el en el papel que tengas ahí abajo entonces asegúrate de que no vaya a ser algo que se te vaya a arruinar el el escritorio o la mesa que estás ocupando ¿no? y así todo alrededor le voy a aplicar la resina todo alrededor para que se vea cuando termine el trabajo se vea todo muy brillosito bueno ya una vez que todo está así ahora sí le voy a poner la pistola caliente voy a limpiar las manos como quiero llenar la pistola de resina hay que mantener tu equipo pues limpio ¿no? lo vamos a poner en bajo y vamos a pasar la pistola las burbujas se van a ir reventando la pasas lo puedes volver a pasar otra vez y se van a ir reventando conforme pasa el tiempo las burbujas van a ir levantándose y entonces puedes pasarle otra vez la pistola no hay que reventar las burbujas bueno y les quiero decir que siempre que vayamos a utilizar las resinas que utilicemos este algo de protección para que los pulmones no saben dañar muchas veces lo que utilizamos dice que no es dañino no es malo pero yo pienso que hay que tomar nuestras precauciones ok yo utilizo este tiene sus filtros que los puedes estar cambiando y este y también protección para los ojos este porque no quieres que te vaya a caer ningún este ninguna parte de de la resina en los ojos muy importante hay que protegernos bueno muy bien pues aquí está el trabajo terminado espero que les haya gustado aquí están las hojuelas de color cobre bueno me gusta mucho la intensidad del negro y a contraluz se ve muy bonito el brillo no se les olvide suscribirse y dame un me gusta ok y nos vemos en el próximo video suscríbanse los que no se hayan suscrito aquí los veo para la próxima